...de Estados Unidos, desde hace 10 años estoy trabajando en Fagol, entonces no sé si alguno de ustedes saben que es 10 a 1. Para nosotros, si es un ERP, conocen a la mejor ASAP, la idea es una plataforma de aplicaciones de negocios que el capitán decide desarrollar, para manejar toda la parte de la alimentación. Por favor, todos los que están en ese pasillo se pueden sentar adelante del paciente, por favor. Por temas de seguridad nos piden dejar de... ...perdónen todos. Entonces, porque les voy a practicar el diálogo, más bien, pues porque escoger... ...por qué desarrollar un ERP y un open source. Y todo el tema del open source en el mundo del ERP, pues la ventaja que tenemos ahorita es que... ...todos los requerimientos de las empresas, pues son dinámicos, no se cambian de un día para el otro, de una temporada a la otra. Lo que compramos con nuestros clientes, pues cuando tratan de esas plataformas de SAP y Dynamics y Netfit, pues es que... ...si ellos no caben en la caja, pues no les sale bueno, no puedes modificarla... ...no le, no pueden adaptar... ...no pueden adaptar.